Música Si he llegado a tener hasta cuatro cuerpos de andamio O sea, la doble altura de esto Cada cuerpo sería como la terminación de cada uno Viste los ensambles Cuatro Y con auto elevador Pero bueno, nada, es divertido Allancás y nunca sabes cuándo termina Porque, nada, los símbolos generan cosas en la gente Y eso va mutando, viste Y bueno, no sé por dónde iba Bueno, hola, soy Lucas Sepúlveda Soy de la provincia de San Juan Y soy artista urbano Muralista específicamente Música Bueno, y estamos en General Dehesa Desarrollando las primeras horas del encuentro De que estamos hechos Que, bueno, nada, está reivindicando la canción de Raúl Que es un cantautor de acá local Que reivindica y describe muy bien El paisaje Y la calidad de gente que hay aquí En General Dehesa, ¿no? Música Hablemos del mural, sí, claro Es lo mejor Bueno, mi nombre es Juan Juan Bejarano Soy principalmente escultor En mis inicios de mi carrera como plástico Me he iniciado como pintor Después he conocido las sendas del muralismo Y mientras, entre esas dos cosas Iba en realidad, por mi maestro Me iba orientando a la tridimensión Que era la escultura Hoy por hoy, si bien es cierto Mi trabajo La columna vertebral de mi vida Laboralmente es la escultura La actividad del muralismo me gusta mucho Porque mi obra escultórica La realizo en lugares específicos Donde no hay mucho público No hay mucho contacto con la gente Y el muralismo te permite El arte público y moralístico Te permite el contacto con el ciudadano Con el cual puedes escuchar preguntas muy interesantes Inclusive puedes aprender mucho De la realidad ¿Y por qué es tan importante esto del muralismo? De la conexión con el ciudadano urbano o rural En la que te toca trabajar Porque el muralismo justamente Cumple la función social de la plástica Bueno, yo como artista Soy una persona comprometida Socialmente hablando Y si bien es cierto El arte no deja de ser una poesía Una poesía que se forma Que se da con las formas Más que con las letras Que es poética Que es interna Que es espiritual Uno no debe alejarse de la realidad Una de las cosas que observo mucho Que me gusta Me gusta en mis ratos Pocos ratos de lectura que tengo Porque bueno Por cuestiones de trabajo Me gustaba mucho El pensamiento de Oscar Romero Que decía Tengo un oído para Dios Y un oído para el pueblo Este obispo El Salvador Nos enseña que Bueno, uno debe tener Todos sus sentidos en todo No en un solo punto Y en la plástica pasa lo mismo El artista debe tener Unos ojos para los sueños Unos ojos para la creatividad Una mente Un espíritu para la creatividad Pero también los ojos Puestos en la realidad Es claro Es que es arte público Y el arte público Implica multitud Va dirigido Va dirigido a un colectivo Que puede generar Como dice ella Aceptación o rechazo Hola, mi nombre es Lorena Lorena Fabiola García Pertenezco a Salta Capital Salta la linda Estamos hoy aquí Dando nuestra impronta artística General de esa Y bueno Nos consideramos muralistas por supuesto Porque venimos trabajando Hace como nueve años ¿Verdad? Nueve años En el muralismo Y empezamos de cero Así que es gratificante Hoy poder decir Seguimos juntas Trabajando Y haciendo lo que más Nos gusta hacer Bien Mi nombre es Belén Guaymas Soy también de Salta Capital Y bueno Nos costó mucho llegar Tener una trayectoria Medianamente De nueve años Sí, nueve años Este Bueno Venimos trabajando juntas Y participamos Empezamos con un mural Bastante grande Allá en Salta Capital Que es en la Rotonda del Imache Hoy llamada La Rotonda del Peregrino Y fue un desafío Muy grande Y muy particular Porque fue Muy poco tiempo Y creo que eso Nos dio Nos dio Bastante Experiencia De golpe Porque Fue este Aparte de ser grande Fue el que más Nos marcó En nuestra Trayectoria artística Parecía curioso Primero que nada El título De qué estamos hechos Pero Adentrándonos en el lugar En este No sé si llamar Pueblo o ciudad Porque Tiene una mezcla Un mix Entre las dos Pudimos Pudimos recorrer Un poquito Y también Explorar un poco En la historia Del General de ESA Y bueno Porque es importante Esto también Porque justamente Nos planteaban De qué estamos hechos Y queríamos ver De qué estaba hechos De ESA Quienes la conformaban De dónde vienen Cuál es su historia Sus raíces Por ahí Y bueno Nos enteramos De muchas cosas Muy importante Porque nosotros No teníamos Conocimiento Como decía ella No sabíamos Si era un pueblo Una ciudad Y llegar hasta aquí Y ver que Es todo Agroindustrial No sé Es muy Impresionante Porque allá Por ejemplo En Salta No tenemos Las empresas Tan Cerca Tan cerca Y llegar acá Y ver que hay casitas Y al costado Ver Las fábricas Es como que Es bastante Curioso ¿No? Ya hace muchos años Que pinto Desde muy chico Dibujo y pinto Desde muy chico Y Con el pasar De los años Creo que Estoy buscando Ser humano Primero Después Veré Si soy Artista Si llego Soy Yamil Montiel Todos me dicen Cate Soy de Nacido Y malcriado En Buenos Aires Y ahora Madurando En el norte Cordobés En Cruz del Eje En el norte De la provincia Me invitaron Al primer encuentro De muralismo Y arte público Bajo la temática De que estamos hechos De una canción De un artista local Y la idea Era que En base al tema La canción A la letra Cada uno Haga una interpretación Y Y las temáticas Funcionan Que muchas veces Son disparadores Que El mural Cuenta algo O muchas veces El mural Solamente Nada Es una excusa Para Despertar Otras imágenes Y Y en mi caso Yo soy autodidacta Tengo una rama Más técnica Que si estudié Decoración interior Y demás Pero el arte Es algo Que lo hago Por amor al arte Digamos Y bueno Y por eso Me lo tomo Como un juego Muchas veces Y me gusta disfrutar Me gusta tomar match Charlar con la gente Y mi mural Era En base a la canción Que habla de Que alguien llegó Y despertó La gente En ese lugar Compartieron Sus ganas De trabajar Y demás Así que Mi mural Habla de un De varias personas Soñando Dormidas O como quieras tomarlo Alguien que abre los ojos Y se anima a soñar Que podría ser Esa persona Y en ese soñar Empieza A buscar En algo Que es espacial Dentro de mi cabeza Y Atraviesa Esa realidad Como Imaginaria Y empieza A armar La ciudad Donde está La Parte de lo que La cuadrícula De la ciudad Y la estación Del tren Pinté Una vez Me invitaron A un encuentro En Salabina Es un lugar Es un lugar De Santiago del Estero Muy chiquitito Donde dicen Que nació La Chacarera Y En ese lugar Fui a pintar Varias veces Y dentro De eso Había un personaje Del lugar Que es un pueblo Muy chico Y que se agachaba Y escuchaba La tierra Era una persona Con alguna Dificultad mental Digamos Sin duda Y ella Cada tanto Se agachaba Y escuchaba La tierra Y me miraba Y se daba vuelta Era como que Se negaba Que yo la vea Entonces yo En eso La miraba Porque si algún día La vi a pintar Algún día La vi a pintar Y Después viniendo A un encuentro A Río Tercero La temática Era La concientización Ecológica La contaminación Yo dije Bueno ¿Por qué no Pintar esta mujer Que estaba Escuchando la tierra? Quizá Hice todo ese Ese retroceso Y más o menos La boceté Me acuerdo La boceté A mi sobrina De modelo Y vos sabés Que cuando la fui A pintar Ya había Armado todo El boceto En la pared Una de las pocas veces Que me había salido Tan perfecta Sale la mujer De la casa Y me echo Que eso está bueno Contar también Que en los encuentros Muchas veces La gente se abre Y otras veces Se niega mucho Y está bien Y muchas veces Miedo Temor A no saber Que uno va a hacer Era dibujar todos los días En la escuela No estudiaba Dibujaba Quería dibujar Todo el tiempo La verdad Que me pasaba Más dibujando Que estudiando Mi nombre es Juan Ferreira Soy de La Cocha Tucumán Límite con Catamarca Y bueno Me considero Más que nada Un ser humano No sé si artista Considerarme La verdad que no No me defino yo En sí como artista Sí, esto es lo que me gusta Pintar en las calles Dejarle algún mensaje Dejarle cosas Para la gente Y lo más lindo Que esto Ni siquiera es nuestro Es para la gente Porque ni siquiera Es el dueño de la pared No es mío Que yo lo pinto No es el que lo organiza Esto es de la gente Y eso es lo más lindo Dejarle algo Para todo un pueblo Por eso siempre Me gusta viajar Dejar murales Este Es también como Dejar una parte de mí Para otras personas En otros lugares Yo cuando salí De la secundaria Estaba en el proceso De lo que iba a estudiar Y conocí a un artista Que se llama Mayla Bali Que es uno de los Mejores aerografistas Del mundo Bueno, ella murió Este Y me atrajo mucho La técnica La verdad Y me mandé un año A estudiar aerografía Solo dedicarme a eso Soy maestro de aerógrafo Este Y bueno Ahí aprendí Lo que es esta técnica Después con el tiempo La fui puliendo Fui aprendiendo más cosas Desde donde yo vivo Ya enseñé bastantes veces Esta técnica Le enseñé a unos chicos Algunos Están estudiando Hoy en día En la facultad Están puliendo un poco más La técnica también Hacen unos trabajos también Me voy feliz siempre Este De dejar algo Algo mío Y Durarán los años Que tenga que durar La verdad Pero Gracias a este mural También mucha gente Me va a conocer Me va a recordar Los que pasaron De acá del barrio Conversamos todos Cada vez que pasen Y lo vean Me van a recordar a mí Es también un recuerdo Se lo toma Desde distintos puntos De vista también ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!